Una nueva vinculación en el caso del triple asesinato ocurrido en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, en agosto pasado. Esta vez el juez Merck Benavides implicó a Luis Alberto Mediavilla, asesor número uno del asambleísta Galo Lara, en calidad de encubridor del legislador de Sociedad Patriótica. El señor conocía sobre el hecho. La vinculación se da porque el asesor alquiló un departamento en Guayaquil, inmueble al que se mudó Carolina Llanos, principal sospechosa y pareja sentimental de Galo Lara, el 4 de agosto, el mismo día en que sucedió el asesinato. De ahí a la implicación, según la fiscalía. Pero el abogado defensor dice que el cambio de domicilio se dio para que Carolina se recupere del parto de los dos últimos hijos de Lara. Perseguir a quienes trabajan conmigo, porque recibió una disposición de esas. Al recibir una disposición de esas, ¿cuál es el delito? Tratando de señalar que mientras ella estaba pariendo, finalmente a lo mejor se estaba dando las instrucciones en Quinsaloma para que realicen estas muertes que se realizaron. Galo Lara es presunto implicado por mantener conversaciones telefónicas sospechosas antes y después del asesinato. Es una persona que está vinculada en este proceso. O sea, es procesado. A esta audiencia en la Corte Nacional, Lara acudió con un lagarto en mano, guardaespaldas y bajo la pregunta dónde está la justicia. La respuesta se dará una vez que el juez realice el llamado a juicio. Fanny Lara, Ecuador TV, su televisión pública.